Revisión de un cojo Revisión de un cojo Revisión de un cojo Revisión de un cojo Hola, Requeubers, el día de hoy tenemos la revisión de un cojo Cuando se acaba de llegar a la tienda Ya está en el título ¿Y a quién me ha presentado? ¿Tú o yo? Ya, yo lo hago Como vieron en el video Papá nos ha visto cojo Es el RS-2M de mojo Vamos para la revisión Ya Ya Bueno, como ya escucharon a mi femenino malvado Vamos por el video Y bueno SpeakCuber empezando con la revisión Viene su cajita de accesorios Veamos que cosa viene acá Solamente las tarjetitas y un desarmador Pasemos a lo importante El cubo Y una base para Posar el cubo nada más A ver Los colores Son básicamente los mismos de mojo Que ya no estoy acostumbrados Se sienten un poco pesaditos así El giro es bastante suave de hecho Los imanes Si se sienten que son un poco más fuertes Que en el 3x3 me parece Pueden ver que no hay Casi no hay desfase Corte de esquinas Línea con línea no llega todavía Pero sin Un poco menos si lo hace Sin problema Corte inverso No tiene casi Muy poco Bueno por dentro Es base primaria No se si se llega a ver bien De pronto base primaria No viene No viene ni muy apretado Ni muy suelto de hecho El giro es muy bueno Me está gustando hasta ahorita Solamente tendría que Volver a practicar 2x2 Para sacar fingertips buenos En cuanto al tamaño Se ve Muy similar a A los otros 2x2 Por ejemplo aquí tenemos un Kiri Si no me equivoco Es Mejor así Básicamente Casi el mismo tamaño Apenas Un poquitito Más pequeño Pero si el giro es muy bueno De hecho No Tal vez ajustándolo un poco más Se puede mejorar El Las pequeñas trabas Que pueden haber Pero la fuerza de las imanes Si lo hace demasiado estable De hecho Es un muy buen cubo de hecho Me gusta bastante Y bueno vamos a pasar a usar Algunas resoluciones No soy un experto Así que Yo solo sé el método de Ortega Así que No me hagan bullying No me hagan Y no me hagan bullying En la próxima Bueno no tengo mucho más que decir sobre este cubo Es más que es muy bueno de hecho Gira bastante bien Los colores son bonitos, se reconocen bastante bien Y bueno, espero que les haya gustado Nos vemos en el siguiente video Y bueno Spikubers, eso ha sido todo por el video de hoy Tú ya has hecho la intro Ya, ya estás tú Sí, yo lo, yo lo Y bueno, eso ha sido todo por el video de hoy No se olviden de dar su like, dejar su comentario, activar la campanita y suscribirse si no lo han hecho todavía Y nos vemos en el siguiente video Bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!